El próximo 29 de noviembre dará inicio a la Navidad en Pérez Celedón y como acto se realizará la iluminación del árbol en el Parque de San Isidro de El General. Ya la comisión organizadora del Festival Luces del Valle tiene listos todos los planes de seguridad para ese día. Es una actividad enfocada propiamente a los niños, hay varias actividades que se tienen, pues ya está, en cuanto a los planes de seguridad ya se tienen contemplados los cierres de vías, el acordonamiento para la detonación del juego pólvora. Las actividades inician desde las 7 de la noche, justo después de la misa de 6. Vamos a tener las palabras de la señora alcaldesa, personeros del ISECOLVI, que son los que patrocinan la actividad propiamente al 29, donde se les indica y se les invita a todos, las personas, principalmente a los niños que asistan, para dar la bienvenida formalmente a lo que es la Navidad y, por supuesto, como claro lo menciona usted, la iluminación del árbol de Navidad. La actividad comenzará a las 7 de la noche y se espera que luego del acto protocolario se realice la iluminación. También se proyecta una asistencia de unos mil niños a quienes les darán una bolsita con confites. A diferencia de años anteriores, en esta oportunidad se cerrará la vía que está ubicada al costado sur del parque, debido a la cantidad de personas que asisten. Tenemos estimado que es la cantidad que asisten anualmente. Vamos a ver, la actividad ha ido creciendo mucho, entonces vamos a ver si con esa cantidad suprimos la cantidad de niños que van a asistir al evento. La actividad ha crecido muchísimo. La primera actividad tuvimos fue una actividad pequeña, donde no representaba mayor logística, pero ya ha ido creciendo muchísimo. Incluso este año ya tenemos que sacarla del parque. Ya no va a estar dentro del parque focalizado, sino va a ser en la calle que está frente al Hotel Chiripó. Ahí se va a focalizar, vamos a dar cierre a esa vía, donde se va a colocar la tarima. Y pues la ha crecido muchísimo. Como te digo, ya la cantidad de personas es mucha, por lo que ya vimos la necesidad de sacarla del parque. La instalación del arbolito comenzará este miércoles. Bueno, por supuesto, hay sorpresas y no todo podemos revelar ahorita, sí. Pero posiblemente las personas, la cantidad de personas se van a colocar en la calle a la hora de la iluminación del árbol, pues vamos a virar hacia un lado del parque, donde se va a usar el árbol de Navidad, para hacer el conteo y pues dar la bienvenida a la Navidad. ¿El árbol si se mantiene encima? Sí, por supuesto, en el techo del anfiteatro va a estar el anfiteatro. El día miércoles está previsto empezar a colocarlo. Esta actividad es abierta a todo el público y de esta manera esperan iniciar la Navidad los generaleños. ¡Gracias!